Bueno, aprendí, qué buena sección. Buena sección, ¿no? Buena sección. Bueno, mi querido José, ya estamos listos y preparados porque desde Bogotá, la única inconfundible Angie Paola Fajardo está para que tú le des entonces la bienvenida. Adelante Angie con tu informe. Qué bueno volverte a ver. Así es, son esos videos virales que les comparto desde Colombia. Este primer video es para las personas que creen que los animalitos no siguen órdenes, pues en este caso este perrito entiende muy bien lo que le solicita a su dueño. Miren por qué. A ver. Vamos a ver. A ver, ¿cómo le va? A ver. Empújalo, empújalo. Empújalo, empújalo. Está buenísimo. Ahí, mira. Oye. Empújalo, empújalo. Empújalo. El tío, no, bueno. Esto que está. Oye, es increíble. Por lo general, los gatos son los que son medio... Sí, son los que hacen más bullying. Cierto, al perro, porque el perro le queda como así. Como tranquilo, como amigo, ya. Este es como la venganza del perro hacia el gato haciendo bullying, ¿no? Pero sí será oficial, porque puede ser un video también donde alguien dice, empújalo, empújalo, y lo aprovechó, ¿no? Hay gente que también hace ese tipo de doblajes. ¿Como maldeticidad? Sí, 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 sí. Pues si tú lo dices, que eres experto en el tema de doblajes. Mira, hay un personaje que se llama Pito Diego. ¿Pito Diego? Que sí, deberemos entrevistarlo en algún momento. Se encarga de ponerle voces como doblajes a los animales. Es una maravilla. Es muy, muy divertido. Puede ser, ¿no? Puede ser algo así. Claro, claro. En todo caso, sí. Empújalo. ¡Eso! Bueno, muy bien. Bien, continuamos, ¿por qué año tiene más, José? Bueno, segundo. A ver. Creemos que al visitar el zoológico nos vamos a llevar las mejores experiencias, pero en este caso, esta mujer sin duda nunca olvidará este momento. A ver. No puede ser. Mira, mira, mira. Claro, es que son famosos por hacer eso. Mira, mira. No, 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 no. ¿Pero qué tal la reacción de ella? Claro, no puede abrir la boca porque... Debe quedar uno oliendo a todo lo que usted menos se imagine rico. Además que por lo general ellas se toman unas dos o tres horas para mascar y mascar y mascar. Y mira, y el otro está listo para que la mire. Claro. Pero ¿quién les manda a fregarle la vida si están por ahí tranquilos y llegan entonces ahí a meterse suave? Mira, mira, mira. Mira. ¡Ah! Ay, eso está muy bueno. ¿Dónde habrá pasado esto? ¿Sabes de pronto, no? No, no sé. Pues parece como un zoológico, pero eso es una llama, ¿no? Sí, es una llama. Es una llama que es la mecánica defensa de ellas. Venga y ¡pum! Le pego su gargajía. Bueno, recuerdo una campaña muy exitosa de chiclets que las usaron como imagen. Claro. Porque es que ellas mascan todo el día. Claro, ellas rumean. Pues más de ellas. Ay, tú se asco. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí se van seleccionando de pronto uno que otro. Bien, tenemos a Angie otra vez, mi querido José, con más videos. Video tres, Angie. Muchas veces esos columpios improvisados no salen nada bien, pero definitivamente en este caso sí que lo fue. ¡Ah! ¡Ah! Pero fue en la primera, ¿no? Esa fue una broma. Espérate. No, pero es que... No, pero es que... Lo que pasa es que yo creo que cogieron la liana como muy delgadita y el man pesa. Te ha pasado, ¿no? Te ha pasado, ¿no? Yo creo que no ha pasado de alguna vez. No cayendo al río, pues. Pero sí que queda uno literalmente de nalgas. Este estuvo de bueno que cayó por uno del río. Además, estaba hondo. O sea, el lago es hondo. Ahí donde está... Además, la gente... La gente es mala, la gente es mala. ¿Cómo es que el que graba, en vez de ayudar, se cae grabando el toqueo a la vida? Y entonces... ¿Ah? Eso parece Colombia, ¿no? Eso sí. Sí, tiene una pinta de colombia. ¿Tú fuiste de río? Fui de río. Claro, pues es que en la zona donde tuviste, además, fue la delicia. Ese cafetero ahí, se llama chupadero, se llamaba el río donde íbamos. Habían varios chupaderos. Extra... Oye, hasta ahorita le voy a analizar. Yo no, no, no. Río. No, no, no. Es el manizales. Ese chupadero me suena subliminal. Chupadero se llamaba. Porque, pues, Eliana y yo que somos de Bogotá, nosotros sabemos que allá se dice chupalina cuando se lo trompetean. Si eso le pegan a una... Pero chupadero. Chupaderos. Vamos con más videos, Angie. Creo que es el cuarto, ¿no? Ajá, ok. Este video es un claro ejemplo de lo que puede ocasionar la emoción al ver un partido de fútbol y más si estamos viendo nuestro equipo favorito. A propósito, un saludo para Hernández de Colombia porque aquí en la capital seguimos celebrando ese gran triunfo de millonarios. Y yo sé que ustedes al ver este video me darán la razón. Oiga, qué bárbaro. ¿Cómo? Además que estén mal vestidos. Dos y cinco. Qué reacción tan heavy. Pero déjame. Eso es México, ¿eh? Sí, es que lo curioso es que, mira, este es, creo yo, que Ginás cuando mete el gol. Pero quien le da el puñetazo y que le costó, obviamente, el led, está vestido con camiseta de un equipo de México. Bueno, es curioso. De pronto le gustaba el Nacional. Le costó duro. Además que yo creo, aquí déjenme decirle, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Oiga, a propósito, ya que estamos en época así como también de saludómetros especiales, tengo que saludarlo a usted como buen pereirano, ¿cierto? Bueno, yo soy bogotano, pero Cristina Leca, pero me siento tanto hermanizado de esperar a Armenia, pero buena noticia de por allí. Buena noticia de Pereira, que pasó a segunda fase de la Copa Libertadores. Nosotros tenemos el síndrome del campeón, perdimos, pero bueno, ahí estamos como siempre. En instantes, mi querido amigo, tenemos más, más videos con Gina. Y también tenemos a Jijan Mohamed, que tiene una sección que se llama Antoja TV. ¿Sabes? Y la preparación de, yo estaba viendo algo, la preparación de un pastel. ¿Qué se llama cómo? Único. Se llama Búyabuaba. No, no, señor. No, señor. Se llama Pablova. Pablova, Pablova, Pablova. Esto es al regreso. Usted está prendiendo las mañas de una compañera. Sí, como que aprecia a ponerla así. Ya regresamos con la Pablova y Aruma. Es 30 años.